Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Anelvin Maricris Santos Rojas y les voy a hablar sobre la silvicultura. ¿Qué es la silvicultura? La silvicultura es una actividad económica del sector primario que consiste en aprovechar los recursos naturables, maderables y no maderables de la superficie forestal del país, que incluye bosques, selvas y matorrales. ¿Qué es la silvicultura? La importancia de la silvicultura es que favorece el equilibrio ecológico. El adecuado cultivo y trabajo de la silvicultura forestal permite que, ecológicamente hablando, se pueda crear un equilibrio entre los elementos de la naturaleza. Lo anterior colabora con la regeneración natural de los recursos, los cuales, como ya comentamos, son tan necesarios para la economía de los territorios. Cultivo de árboles. Estas especies naturales que nos aportan sombra y representan el lugar de diferentes animales son cultivadas y cuidadas gracias a la explotación forestal. Por lo tanto, sin esta disciplina sería realmente complicado establecer técnicas que se apliquen de forma igualitaria en los territorios de una nación, siempre en pro de beneficiar al medio ambiente y su biodiversidad. En suelos fértiles, la silvicultura tiene un papel muy importante, ya que a través de ella es posible aprovechar espacios que puedan estar abandonados, pero resulten de utilidad para la plantación y cuidado de árboles, generando así territorios productivos y poblados en estas verdes especies naturales. Principales maderas del Perú. Caoba. El rango de distribución natural de la caoba en el Perú comprende el hábito de ocho regiones del país. Estas son de norte a sur las siguientes. Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. La madera de la caoba americana se usa para la fabricación de muebles y embanicentería, chapas para recubrimientos decorativos, carpintería tanto exterior como interior, construcción naval, instrumentos musicales y tableros contrachapados. Cedro. En el Perú, el cedro está diseminada en el departamento de Ucayali, Yarín Ancocha. Descripción botánica. El cedro es un árbol de tronco recto que alcanza una altura de 40 metros. Su copa es grande y globosa. Es alargado y su corteza es gruesa, áspera y acanalada, con surcos profundos que puede ser de color café, oscuro o gris. También se usa la madera como combustible o leña y como materia de construcción en medios rurales. Es útil para fabricar implementos de trabajo y agrícolas. Lupuna. La lupuna es una especie distribuida ampliamente en los bosques amazónicos. En el Perú se encuentra en los departamentos del Loreto, Yurimaguas, Ucayali, Pucalpa y Contamana. En Huánuco, Tingo María y San Martín, Tarapoto. En bosques primarios y secundarios donde la especie es dominante. Las semillas, hojas y resina de la lupuna se utilizan como hierbas medicinales para curar, entre otras, la fiebre, el asma, la diarrea, la disenteria o los problemas renales. Incluso en algunos lugares como Brasil, la infusión de la corteza se usa popularmente para el tratamiento del cáncer e inflamaciones. Por su tamaño y presencia, ocupa una posición muy importante en el ecosistema de la selva amazónica. Quina. El árbol crece hasta 15 metros en bosques húmedos entre los 1,300 a 2,900 metros de altitud en las regiones peruanas de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Huánuco, Braem y Puno. La corteza del árbol de la quina, también conocida por su nombre científico como Chinchona officinalis, posee diversos alcaloides naturales entre los que destaca la quinina, que tiene propiedades antipiréticas que disminuyen la fiebre, antipalúdicas y analgésicas, por lo que fue utilizada desde tiempos prehispánicos para tratar eficazmente enfermedades como la malaria o paludismo. Otro alcaloide derivado de este árbol es la quinidina, que se utiliza en el tratamiento de la frecuencia cardíaca normal y otros trastornos del ritmo cardíaco, dando que influye en una mejor resistencia del corazón. Tornillo El tornillo se encuentra mayormente en los departamentos de Amazonas, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. Actualmente es usada en pisos, estructuras de casas, vigas, columnas, carpintería de interiores, artesanía y en la fabricación de puertas, ventanas y carrocerías. Algunas características de esta especie que la hacen deseable para sistemas agroforestales es que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, su rápido crecimiento, buen sistema radiocular y su copa medianamente amplia. Eucalipto El eucalipto es un árbol magnífico, espectacular y de elevada talla. Llega a alcanzar los 70 metros de altura y de un metro a metro y medio de diámetro en nuestro país. Aunque normalmente supera los 30 metros de altura, se puede encontrar en las regiones de clima frío, Apurímac, Ancash, Cajamarca, en los Andes Tropicales del Perú. Usos del eucalipto. Se usa como postes de alumbrado, trozas para acerados, puntales para construcción civil o pies derechos, para elaborar columnas, vigas y tablas. Fabricación de postes, suelos de parquet, soportes de minas, tableros y tableros de fibras. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la civilicultura. Plantas industriales. ¿Qué son las plantas industriales? Se considera plantas de uso industrial todas aquellas que tras la recolección de la parte útil, esta necesita someterse a un proceso de tratamiento para la obtención de producto final diferente. Normalmente dichas especies se cultivan de forma masiva y entran a forma parte de grandes sistemas de producción. Ejemplos. El algodón. Un 60% más o menos de la fibra de algodón se emplea en la elaboración de enorme gama de ropa, como polos, camisas, chaquetas, abrigos, todo tipo de ropa. El maíz. Y el algodón también sirve para hacer algunos productos que se utilizan en enfermería, como para benditas y para envolver las heridas. El maíz. El maíz. Puedes servir de materia prima a diversas industrias, como la de aceite, la cerveza, los almidones o incluso como materia de descomposición aneuróbica, para obtener biocombustible, como el biodiesel. Biodiesel. Caña de azúcar. Endulzante en el hogar. Preparación de dulces, confites, elaboración de jugos y bebidas gaseosas. Esfoliante en negocios de cosmética y belleza. Aquí podemos ver el algodón, el maíz y la caña de azúcar. Y todos los usos que le dan a cada uno de los, de las plantas. Plantas medicinales. ¿Qué son las plantas medicinales? Son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados principios activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre organismos vivos, organismo vivo. Ejemplo, boldo. Una medicina popular se usa en las hojas de trastornos, en trastornos digestivos y hepáticos, principalmente en menor medida, principalmente y en menor medida en afecciones renales. Se considera que disuelve los cálculos biliares y renales. También se emplean como estimulante y sedante nervioso. Uña de gato. Se utiliza ampliamente en medicina tradicional como antiinflamatorio, así como para el tratamiento de la diabetes. Diversas tumoraciones, cáncer, procesos virales, irregularidad de ciclo menstrual, convelencia y debilidad general. Quina. Quina. Medicamento febrófugo, tónico y antiséptico. Se emplea principalmente como tónico en forma de polvo, extracto, tintura, jarabe, vino, etc. Y el exterior en infusión para el lavado de heridas y úlceras. Ahí podemos ver el boldo, el boldo, la uña de gato y la quina. Plantas ornamentales. ¿Qué son las plantas ornamentales? Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con propósito de decorativos con sus características estéticas. Como las flores, hojas, hojas, perfumes, la peculiaridad de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada. Ejemplos. Flor de manchua. Los brotes tiernos y las flores que se comen cocidas como verduras se consumen sopas, chupes fritas y algunas las mezclan con azúcar para decorativos, para preparar postres. Medicinal. No es una receta médica, la manchua actúa contra los cálculos renales. Azucena. Es cultivada en las regiones más calurosas del mundo debido a su fácil adaptación. Su forma es similar a la de una trompeta. Orquídea. En épocas del Imperio Incaico, la población utilizaba esta planta como adorno para sus trajes. Su belleza y variedad las ha puesto en una posición importante, pero también las ha convertido en una especie amenazada. Ahora es trabajo de protegerlas. Aquí podemos ver la flor de manchua, la azucena, la azucena, la orquídea, la flor de retama, flor de amancaes y la ashira. Gracias, profesor. Un ratito nos dejemos de compartir hasta que aparezcan todas las imágenes. Un ratito. Déjalo ahí nada más. Gracias. Gracias.